Esta semana, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección a la gubernatura de Coahuila tras desechar la impugnación interpuesta por el Partido del Trabajo. Ahora sesionó la Sala Regional Monterrey del mismo tribunal por la impugnación también del PT, pero ahora contra la elección para renovar el Congreso del Estado. Tras analizar la revisión constitucional del expediente 29-2023 interpuesta por el PT, el magistrado y las magistradas electorales coincidieron en que no le asiste la razón, pues ninguna de las pruebas o razones expuestas son válidas para solicitar la nulidad de la elección. Pero más aún, también le señalan que no cuenta con ningún argumento válido para entregarle más diputados de representación proporcional, pues no obtuvo los votos suficientes para ello. Y por otro lado, confirman que las autoridades electorales asignaron correctamente todos los lugares plurinominales a los partidos políticos que obtuvieron más del 3% de la votación. Por tanto, emitieron una sentencia desechando la impugnación y validando la elección para renovar el poder legislativo en Coahuila. Con base en estos argumentos, la propuesta es confirmar esta sentencia y entonces confirmar la integración del Congreso de Coahuila a partir de la definición que dio su tribunal electoral. Con esta sentencia queda firme la conformación de la próxima legislatura del Congreso en Coahuila con 10 curules para el PRI, 5 para el PAN, 5 para Morena, 2 para el PRD, 1 a UDC, otro para el Partido Verde y una más para el Partido del Trabajo. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.